No pudo con la crisis de agua en Nuevo León y culpa de psicópatas a sus gobernados. Estos son los exabruptos de Samuel García. Hemos notado que se están haciendo manifestaciones. Desgraciadamente no son legítimas. Yo ya le pedí a la fuerza pública que haga mucha inteligencia. Hay que cuidar el agua. Ahora, cuando andamos como en psicosis de que no hay, y estamos llene y llene y llene de garrafones. Pues aquí vamos en el King Air. Ahí va el yoduro de plata. Llevamos ya 20 minutos como montaña rusa, metiéndolos a las nubes, sacándole a la vuelta las montañas. Muy contentos porque gracias a esta ingenio fregonada mexicana. Ay, te digo que es montaña rusa esto, pero aquí vamos. Ay. Ahora sí no puedo morir después de ver esta fregonada. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar. Ya vale madre esta vida, señor Alco. La mierda. Los regios, los teranenses, los noloneses, siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas, somos los primeros en juntar lana y pipas y mandar ayuda. Siempre. Chequen Teletón quién es el estado que más lana pone cuando hay una crisis. Siempre somos nosotros y nos dicen codos. Estúpido. Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada de despensa. No levantan la mano nadie. Y les digo algo, no los... Sexabruptos de Samuel García